A ver, a ver, a ver, voy llegando, reviso el Face, estoy viendo un mame gigantesco acerca de cómo se llama esta cosa, ok? Sí, esta cosa tiene su nombre, se llama aguacate, por favor, ¿por qué le llaman palta? ¿Qué es palta? ¿De qué origen es palta? ¿Qué es palta, por favor? A ver culeros, el aguacate es mexicano, es de un árbol de origen mexicano, su nombre literalmente es testículos de árbol y así como su nombre lo dice, por nuestros huevos se llama y se queda a G o a C a T, chinguen a su madre, no le pueden cambiar el nombre va, adiós. X4